Yo no estoy aquí para juzgarlos tampoco, ojo. Por eso quiero cambiarle el tono a la conversación y decir que de aquí para adelante es lo importante. Me interesa que ella se recupere, que haga su tratamiento completo. Estamos trabajando con la Municipalidad de San Bernardo, con la SCD, con un montón de gente que se ha acercado para ayudarme. Porque soy la única persona que ellos tienen. Porque no hay más familia aquí. Y porque no es fácil hacerlo sola. Yo no tengo los medios tampoco. Yo le ayudo. Vamos, entonces. Lo que quiera. Ahí conversamos después. ¿Has recibido ayuda? Entiendo por ahí que algunas autoridades de gobierno se acercaron, o por lo menos manifestaron su intención de colaborar. Sí, y bienvenido sea. El presidente le va a otorgar una pensión de gracias. Muy bien. Y eso es estupendo. Muy bien por los artistas chilenos. Claro. ¿Por qué? ¿Por qué es tan importante? Porque como no está en los medios, hay que juntar todo, todo lo que se pueda, los recursos, para que ella esté en un lugar increíble, que nos dé el espacio a ella y a mí para conocernos. Ah, claro. Porque no nos conocemos. No nos conocemos. No. Porque... No, no es por la separación solamente, es por su enfermedad y que yo de niña, al estar con ella, nunca la conocí realmente. La gente que ha vivido con personas que tienen este tipo de enfermedades, me entienden súper bien.